¡Casas Imperiales! ¡Buscan interceptar nuestras naves de transporte y evitar que salgan del planeta! ¡No dejen que las alcancen! ¡Casar! ¡Casar! ¡Otro lado! ¡El caso enemigo en tu colac! ¡Casar! ¡Casa enemigo destruido! ¡Casa enemigo en tu retaguardia! Acaben primero con su cobertura aérea. ¡A la espera! ¡Casa Imperial derribado! ¿Qué están siguiendo? ¡Enemigo abatido! ¡Tenemos una nave de transporte que intente escapar! ¡Protéjanla! ¡Con penetrar! ¡Encんな contra! ¡Con penetrar! ¡Con penetrar! ¡Vamos a ver! El transporte GR-75 escapó a tiempo. ¡Buen trabajo! ¡Mira detrás de ti! ¡Atención! ¡Misil guiado! ¡Se acercan imperiales! ¡Aquí estoy! ¡Cúbranme! ¡Cuidado! ¡Rastreo de misil! ¡Detrás de ti! ¡Piérdelo! ¡No! 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 ¡Vienes a uno detrás! ¡Misil enemigo lanzado! ¡Cuidado! ¡No puedo controlarlo! ¡Está pegando a ti como una sombra! ¡Me están destrozando! Las defensas aéreas imperiales se están poniendo a tiro. ¡Estoy en posición! ¡Gran disparo! ¡Pocas veces se ve algo así!